Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes presentándole un trabajo que hemos realizado en ESAN sobre el diagnóstico y las oportunidades para las principales industrias en la región de la libertad. En estos momentos en los que las empresas de los diferentes sectores se ven bastante comprometidos en la continuidad de su negocio por los cambios del comportamiento del consumidor, no por voluntad propia, por una pandemia y factores que evidentemente no controlamos. Yo voy a presentar, voy a hacer un diagnóstico inicialmente general sobre Perú y la región en la libertad y luego voy a entrar en detalles de los sectores económicos y sus sectores para ver un comportamiento actual y futuro. Y haremos hincapié en algunos puntos donde hay que tener mucho cuidado en lo que va del año y lo que sucederá en el segundo semestre, así como algunas recomendaciones para las diversas empresas. Lo que vemos nosotros aquí, en el lado derecho de la presentación, una información sobre la superficie, más de 1.285 millones de kilómetros, 1.285 kilómetros cuadrados, con una población de 32 millones aproximadamente, lo que nos da una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Otro de los temas que nosotros tenemos que tener en consideración, y por eso lo pongo en la diapositiva, son el ingreso PI, así como el PBI per cápita, ¿no? Recordemos que el PBI per cápita en Perú es de 7 mil dólares aproximadamente. Por eso la importancia de poner el PBI total, 222 mil millones de dólares y la población cercana a los 32 millones de habitantes. Vemos también cuál ha sido la tendencia en los últimos años, la economía, ¿no? En la primera década del siglo, un crecimiento, digamos, a crecer por encima del 9%, y luego vemos un valle producto de la crisis económica, ¿no? Del año 2008, 2009, una crisis económica mundial. La gran diferencia entre esa crisis económica y la crisis, voy a decir, sanitaria inicialmente, que estamos viviendo el día de hoy, que se está convirtiendo en una crisis económica y que se va a convertir en una crisis social, por lo que nosotros estamos analizando, es que nos agarra en otras circunstancias, ¿no? O sea, caer de un crecimiento de 9%, una constante, una subida constante en el orden de 7, 8, 9%, obviamente el país está en mejores condiciones. En los últimos años se esperaba un crecimiento en promedio de un 4%, no hemos llegado a esas cifras, por lo tanto, partimos pues de una situación menos favorable que la crisis anterior, ¿no? Es un poco la reflexión. Sabiendo que lo que vamos a vivir este año nos va a, lamentablemente, hacer que retrocedamos en varios sectores, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en líneas generales, no? No podemos dejar de hablar de la pandemia, lo que llama la atención es la gran cantidad de personas contagiadas en La Libertad y en el norte del país, después de Limi, El Callao, Sigue Lambayeque, Loreto, Bueno, Piura, Ancash y La Libertad, está en el norte del país, pero sobre todo el alto porcentaje de letalidad, ¿no? Imagínense con la cantidad de casos que hay en Lima, la letalidad es de 1.87%, en el caso de La Libertad es de 5.35% y para que tengan una referencia de Lambayeque 11.23%, ¿no? Entonces esas cifras son verdaderamente altas. Ya sabemos, ¿no? Los efectos del COVID en cuanto a salud pública, una mayor cantidad de contagios, aunque hoy día el presidente indicó que ya habíamos alcanzado el pico, una letalidad a la que hacíamos referencia y vemos pues que hay una sobresaturación, ¿no? De la oferta porque obviamente no habrán suficientes espacios para que todo el mundo se atienda, ¿no? Y eso trae consigo esta crisis sanitaria, la crisis económica a la que hacemos referencia, donde vemos pues un comportamiento del mercado con una menor demanda, ¿no? Deterioro de expectativas, todos los planes de marketing, de ventas y de crecimiento que se hicieron hasta el año 2019, pues la verdad, no tienen mayor validez. El sector turismo que es un sector que la ruta Moche específicamente, hablo de La Libertad, ¿no? La Mayeque y la zona norte del país se benefician, pues este año no tendrán ni turismo externo y poco turismo interno y bueno, las compras de los artículos y productos de primera necesidad, ¿no? Siempre vamos a recalcar ese tema. ¿Qué otra cosa podemos señalar dentro de esta situación para entrar en contexto, ¿no? A la pregunta, ¿cuál de las opciones representa su situación laboral actual? El 52% de la población o no está trabajando porque no está haciendo trabajo a distancia y por lo tanto no está recibiendo un sueldo y el otro 13%, 39% y el otro 13% no se ha quedado sin trabajo por la 40%, es decir, más del 50% de la población en este momento no recibe ingresos, por lo tanto no está consumiendo. Podemos decir también, ¿no? Que dentro de estas mismas personas, el 66% de los AOS dijeron que han dejado de recibir ingresos o se han reducido considerablemente sus ingresos, ¿no? Nuevamente, ¿qué cosa podemos decir al respecto? Que las personas o se han quedado sin trabajo o en general están recibiendo menos ingresos por la situación actual. Eso implica en el consumo y vamos a ver cómo se plantean las proyecciones económicas para este 2020, ¿no? Y para el 2021. Como habíamos señalado, hay algunas actividades esenciales, ¿no? Que van a continuar laborando en la medida que satisfacen necesidades primarias pues como de alimentación. En ese sentido, el sector agropecuario, que es agricultura y ganadería, ¿no? Va a tener un comportamiento uniforme, un comportamiento estable porque la población va a seguir demandando este tipo de productos. En el caso de la pesca, vamos a ver que en el segundo semestre se va a recuperar, ¿no? Si bien ahora la pesca exploratoria está paralizada, para el segundo semestre probablemente se reactive, pero lo que de alguna manera va a dar un poco estas cifras es la pesca de consumo humano, ¿verdad? Lamentablemente los otros sectores y subsectores económicos no van a tener el mismo comportamiento, ¿no? En el caso de la minería, como vamos a ver más adelante, ¿no? Va a depender pues de la demanda de China en su crecimiento. El precio del petróleo, como sabemos, pues ha caído más bajo que hemos podido ver en la historia, ¿no? En el caso de la manufactura primaria y no primaria, bueno, hay muchos sectores que están paralizados, ¿no? Todo lo que son la industria de plástico, metal mecánico, etcétera, ¿no? Y lo que es construcción y el sector inmobiliario que están vinculados igualmente, ¿no? Va a estar muy, va a estar paralizado en estos días y se va a ir recuperando la segunda, tercera fase, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿no? En las indicaciones del gobierno. Otros sectores como el turismo, ¿no? El transporte, vamos a analizarlos detalladamente, pero en línea general es lo que queremos decir, pues que aquí hay solo dos sectores que se van a mantener, ¿no? Es el sector agropecuario y la pesca, ¿no? Y esto tiene que ver el impacto en el, obviamente, en el consumo, ¿no? ¿Por qué decíamos? Porque va a haber una mayor demanda, obviamente, de alimentos y bebidas, ¿no? Eso es lo que va a hacer que básicamente haya un mejor comportamiento en ese tipo de productos, ¿no? Sin embargo, en el resto de productos que nosotros vamos a consumir a lo largo de todo el año, pues habrá una menor demanda, por lo tanto, en las cifras que vemos aquí, un decrecimiento del 4.7%, ¿no? Un retroceso esperado para el fin de año. Después de presentar rápidamente el contexto y las cifras macroeconómicas, vamos a ver qué está sucediendo con el consumidor, que es básicamente quien demanda este tipo de productos, ¿no? Cambios en la administración de gastos futuros, en qué vamos a gastar este año, ¿ok? Todos los productos de salud y cuidado personal, en lo que se refiere a las personas, pero también productos que sirvan para la limpieza del hogar, ¿no? Y el cuidado, obviamente, de quienes conformamos un hogar, ¿no? Entonces, la educación, la alimentación, ¿no? Y el cuidado y limpieza, ¿verdad? Y qué sectores van a tener menor consumo, ¿no? Obviamente, todo lo que son ropa y accesorios, calzado, ¿no? Entretenimiento fuera del hogar, ¿no? Y el consumo en restaurantes, ojo, que aquí estamos hablando de salas, ¿no? Más no el tema delivery, del tema delivery también vamos a hablar luego, porque es un paliativo, ¿no? Pero no va a representar las mismas ventas, obviamente, cuando uno tenía la sala llena, ¿no? Esto me hace un poco reflexionar sobre los nuevos canales que se están abriendo y estamos yendo hacia un comportamiento de, digamos, de las familias hacia el pedido de los productos, ya sea por delivery, es decir, vía telefónica, pedidos telefónicos, ¿no? A los mismos supermercados en las aplicaciones o pedidos a través de ciertas aplicaciones como Corner Shop, por ejemplo, entre otras, ¿no? Una cifra a resaltar aquí, que el 59% de la población mayor a seis años accedió a internet durante estos tiempos que hemos estado, pues, en periodos de aislamiento obligatorio, ¿no? Mayor interacción en la web. La intención de acudir a espacios sociales, o sea, queda claro que después de este confinamiento obligatorio habrá un confinamiento voluntario o inteligente, ¿no? Las personas, por protegerse, porque lo que está en juego en este momento es nuestra salud, no vamos a ir a lugares con una gran cantidad de aforo, ¿no? Entonces, vamos a evitar los centros donde hay una mayor cantidad de personas, como los centros comerciales, los restaurantes. Bueno, hablamos del entretenimiento fuera de casa, ¿no? O sea, no habrá consumo en teatro, discotecas, bares, ¿no? Cines, y tampoco, pues, lamentablemente en eventos deportivos, ¿no? Si se han cancelado las Olimpiadas, imagínense, ¿no? Que es el evento magno que se esperaba este año, a nivel local, obviamente, también se están cancelando todo tipo de actividades, ¿no? No habrá, digamos, una voluntad del consumidor a asistir a este tipo de lugares que concentran mayor cantidad de público. En el largo plazo, los consumidores, y esto es importante porque aquellas personas que tengan que tomar una decisión en este momento, si continuar en el sector, en la actividad económica que están desarrollando ahora, o quieran esperar el comportamiento del consumidor, o de plano tengan que tomar la decisión de cerrar, ¿no? Y dedicarse a otro rubro, porque ahora se están dando las vías, las plataformas para hacerlo, es el momento de tomar la decisión. Sabemos que en el largo plazo, ¿no? Este, las personas en general se van a preocupar más por la salud, ¿no? Y el cuidado de la calidad de vida, ¿no? Así como la salud mental, y vamos a ver una mayor penetración del e-commerce, ¿no? Y todo lo que es, obviamente, digitales y plataformas, incluso de educación, ¿no? De entretenimiento y reuniones, ¿no? Están los cafés virtuales y las reuniones de grupos y amigos, este, a través de plataformas como Zoom, los fines de semana, muy difundidas y cada vez más. ¿Y qué cosa no va a haber, no? Ya lo dijimos, las personas van a dejar de pensar en los planes de viaje y turismo, ¿no? Y van a dejar de asistir, pues, a eventos sociales, ¿no? Entonces, todas las festividades que de alguna manera se pensaban realizar, ¿no? Incluido matrimonios, ¿no? Van a tener que postergarse, ¿no? En la medida de lo posible o hacerlo de manera privada. Muy bien. Entonces, después de entrar en contexto y ver un poco cuál es la situación, ¿no? Del consumidor, vamos a hablar del caso de la libertad y específicamente de cada uno de los sectores económicos a los que hemos hecho mención rápidamente en la parte introductoria, ¿ok? En esta presentación, tengan en claro dos cosas. Voy a presentar una o dos diapositivas sobre la situación antes del COVID, ¿no? Y posteriormente voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Y algunas conclusiones, ¿ok? Vemos, ¿no? Y esto lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que más o menos, bueno, que la libertad se encuentra en el cuarto puesto en el ranking del PBI nacional, ¿sí? Después de Arequipa y Cusco, Cusco, muy cercano, Cusco, la verdad, ¿no? Y esto, en cuanto al ingreso de la población es importante por el consumo que podría representar en cada uno de los sectores en los que vamos a hacer referencia, ¿no? Y esto nos hace pensar que el ingreso per cápita en la libertad, esta cifra es expresada en soles, ¿no? Estamos hablando más o menos de unos 3.500 dólares, lo que más o menos representa el 50% del PBI, el equivalente al 50% del PBI promedio per cápita en Perú, ¿verdad? Esto representa un poco la calidad de vida de los, de los, este, de los habitantes de la región en la libertad. Pero no es el único indicador el PBI per cápita tomar en consideración, también tenemos que ver el índice de competitividad regional, el INCORE, y vamos a ver que la libertad se encuentra ubicado en el décimo lugar, ¿ok? Después de la mañeca de madrileos y en la libertad, ¿no? ¿Cómo explicamos el comportamiento y cuál ha sido la evolución del INCORE con respecto a los últimos años, ¿no? Vemos que ha habido un decrecimiento en el entorno económico, se han perdido dos posiciones entre el 2018 y el 2019, se han perdido tres posiciones en las instituciones, y esto tiene que ver con las instituciones públicas en la región, y se ha ganado dos posiciones en el aspecto laboral, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que en los últimos años, en 2018 y 2019, había una recuperación del trabajo formal, ¿ok? Por lo tanto, los consumidores, pues, tenían beneficios que podían, de alguna manera, no solamente consumir, sino que les permitiría tener, pues, beneficios sociales, ¿no? Y acceso a la seguridad social. ¿Qué más podemos decir? El crecimiento económico de la libertad presenta un crecimiento menor al promedio nacional. El promedio nacional está en el orden del 47%, ¿no? La libertad ha presentado un crecimiento un poco menor por debajo del promedio, ¿no? Y vemos otras ciudades del norte, como Piura y Lambayeque, por ejemplo, que han tenido un mayor crecimiento. Esto antes del COVID, ¿ok? ¿Cuál es la situación? Por lo tanto, es bueno tener la información histórica para saber cuál es el punto de partida, repito, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, ok? Y aquí sí vamos a entrar a cada uno de los sectores económicos. Vamos a hablar primero, ¿no? Del sector agropecuario, ¿sí? Agricultura y ganadería. Antes veíamos que el sector agrícola tenía una variación, ¿no? Con respecto al año pasado de menos 5.6%, ¿no? Y un decrecimiento, sobre todo en el sector agropecuario orientado al mercado interno, ¿ok? Sin embargo, en ganadería veíamos un crecimiento del 5.3%, ¿ok? Antes, nuevamente, eso era antes del COVID-19. ¿Qué vemos ahora? ¿Cuál es la situación actual, no? Posibles efectos del coronavirus en el sector agropecuario, ¿no? Si bien hay un consumo interno, porque el gobierno no ha detenido la cadena productiva del sector por la demanda interna, necesitamos abastecer los mercados, hay de alguna manera cierta incertidumbre, ¿ok? En el mercado externo, porque los gobiernos van a ser, sabemos que más del 80% de nuestra producción, de nuestra agroindustria exportadora llega al mercado de Estados Unidos y Europa, ¿no? Los protocolos fitosanitarios ya eran de alguna manera muy, los mercados que reciben este tipo de productos cuidaban mucho, ¿no? Que no entren plagas y otros problemas que puedan ocasionar este tipo de productos. Por lo tanto, vamos a ver que van a tener mayor cuidado, ¿no? Y consideración con nuestros productos de exportación, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros tener en consideración. El mercado interno va a seguir funcionando, ¿no? Sin embargo, hay una demanda incierta en el mercado externo justamente por los problemas que estamos viendo. Son productos de primera necesidad, como hemos dicho, son productos esenciales, por lo tanto, no hemos visto afectados, ¿no? Este tipo de demanda. Sin embargo, como ya señalamos, ¿no? Las exportaciones tradicionales pueden sufrir alguna, algún problema si es que los mercados receptores, pues, imponen barreras más altas, ¿no? Y sabemos, pues, que la libertad tiene una gran producción de arándanos y espárragos. El sector pesca, por otro lado, ¿no? Cuál es la situación, ¿no? Ya decíamos, pues, que en el caso de la pesca estaba paralizada la pesca de exploratoria, ¿no? De búsqueda de anchoveta. Sin embargo, para la segunda parte del año, ¿no? Se va a reactivar y podemos nosotros ir creciendo. La cotización internacional de harina y pescado había disminuido, ¿no? Este, y bueno, estos son commodities que nosotros tenemos que tener en consideración también. ¿Qué está sucediendo, no? Es lo que yo decía, se ha suspendido la pesca exploratoria, ¿no? No se permite, por lo tanto, este, dejamos de pergresos por ese concepto, ¿no? Sin embargo, lo que puede hacer que nos recuperemos en el segundo semestre, ¿no? Sin duda, va a ser la pesca destinada al consumo humano directo. Post-pandemia, se espera, pues, que la pesca artesanal también, ¿no? Este, empiece a trabajar y tengamos nosotros un mayor volumen de pesca post-pandemia, ¿ok? Que abastezca los mercados internos y externos. Aquí, lo que hay que tener en consideración es que el empresario puede aprovechar, ¿no? La comercialización de productos de consumo humano directo, ¿no? En el mercado interno. A mayor demanda, ¿no? En el sector manufactura, antes, nosotros veíamos, pues, que en la industria había un consumo, una producción destacada, ¿no? En la elaboración de azúcar, ¿no? De hortalizas, frutas, molienda de granos, producción de cemento, producción de harina y aceite de pescado, ¿sí? Primeros productores en conservas de pescado, en pimiento piquillo, en conservas, alcachofas en conservas y azúcar, ¿no? Veremos del mismo modo, ¿no? Como hemos señalado, la harina de pescado, la harina de anchoveta y la producción industrial de cemento como producción no primaria, ¿no? Que, de alguna manera, si nosotros vemos las cifras, no ha habido mucha, en el caso de la manufactura primaria, ¿no? No ha habido mucha variación del 7% y en la manufactura no primaria sí ha habido un decrecimiento del 33%, ¿no? Y el total manufactura habíamos perdido el 22%. Entonces, si ese ya era el punto de partida, ¿no? Veremos qué es lo que va a suceder después, ¿no? Los productos, la manufactura de alimentos, bebidas y lácteos, así como de productos de cerveza, malta y panadería, la producción no ha sido paralizada, ¿no? Sin embargo, en productos químicos y plásticos, el insumo principal es es el plástico en forma primaria, ¿no? Tampoco ha sido paralizada. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que hay una continuidad en el consumo y demanda de este tipo de productos. Esto sí, los productos metálicos, la maquinaria y equipo, la producción ha sido paralizada, por lo tanto, aquí no veremos una recuperación, ¿no? En estos sectores. Lo dijimos anteriormente, se repite en este caso, no se ha paralizado la industrialización de bienes de primera necesidad, ¿no? Entenderíamos que se debería reactivar el sector construcción para reactivar el sector de productos metalmecánicos, que incluye también, de alguna manera, el sector inmobiliario, ¿no? Y la producción de cemento, como vamos a ver más adelante, analicemos este sector, ¿no? Que se complementa con el sector de construcción cuando hablemos del tema. Justamente, hablando de minería, ¿no? Vemos la cotización del oro, ¿no? Ha aumentado un poco antes de el COVID, ¿sí? Hay una desaceleración global, ¿no? Que, como decíamos, explicada por la menor demanda de China, o sea, se esperaría, pues, que se recupere la demanda de cobre, ¿no? Para incrementar la producción de minerales, ¿no? Y habría, pues, una, en general, una expectativa con respecto al año anterior de este sector que es tan importante para la economía de Perú. Demanda de petróleo y precios bajos, ¿no? Y lo que señalamos, ¿no? El precio del petróleo en Estados Unidos cayó, pues, en los mercados, como digamos en las noticias, ¿no? En el sector minería, hidrocarburos, podrían realizar contratos futuros con importadores chinos para garantizar la comercialización de minerales, ¿no? Somos altamente dependientes de la demanda de la recuperación de la economía china y la demanda de minerales, ¿no? Y esperamos que rápidamente, ¿no? Se reactive este sector, obviamente considerando las medidas sanitarias, porque en las noticias leíamos, pues, el caso de Antamina y no esperaríamos, pues, que no se repita ello, ¿no? El sector turismo será uno de los sectores más golpeados. Aquí nosotros vamos a analizar cuáles son los principales mercados emisores, ¿no? De la misma región, La Libertad. De Lima hay un gran público que, eventualmente, si hablamos del turismo doméstico, podría movilizarse en auto propio, ¿no? Por carretera, para evitar el traslado en medios de comunicación masiva, ¿no? Y así evitar, pues, que las personas se contagien. Ancash también, ¿no? La zona de Chimbote probablemente sea un buen mercado que abastezca el turismo. O sea, aquí mi recomendación sería ver cuáles son los cuales mercados emisores, incluido Cajamarca y Tamayeque, de turismo doméstico, ¿ok? Para promover, ¿no? En la segunda parte del año este tipo de servicios. El gasto promedio, aquí también tenemos que ver que es más o menos de 100 dólares, ¿ok? El consumo de una estancia turística. Yo creería que ante una menor demanda habrá una mayor oferta hotelera, por lo tanto habrá una mayor competencia y eso podría verse reflejado en los distintos precios. Recordemos que en los últimos años, el último año en particular, ¿no? Ha habido una ampliación de las camas, ¿no? Con la llegada de cadenas importantes, ¿no? Como Hotel Ibis y el mismo Tierra Viva, ¿no? Y que muchos hoteles se dedicaron, pues, a renovar la planta para poder competir con ellos, ¿no? Entonces, yo pensaría que al haber una menor demanda y una mayor oferta, se pueden presentar precios interesantes para que los consumidores de las zonas cercanas, ¿no? A la región puedan moverse, ¿no? Con respecto al turismo receptivo, lo que tenemos que considerar es que los aeropuertos están cerrados, las fronteras están cerradas y que difícilmente las cifras se van a repetir al menos este año. Este 2020 no se verán, ¿no? Estos números, ¿sí? Porque los mismos gobiernos van a impedir que sus habitantes, ¿no? Visiten otras ciudades con altos rangos de contagio, ¿no? Sabemos cuáles son los lugares más visitados, lo que podríamos aprovechar en estos momentos es, dada la baja demanda, aprovechar, como decimos, hacer mantenimiento, ¿no? Reorganizar, repensar cuál debería ser, ¿no? La oferta en este momento. Y aprovechar también, ¿no? De invitar a las personas a que conozcan a través de medios virtuales, ¿no? Para que tengan luego de pasar esta pandemia ganas de visitar verdaderamente el lugar en vivo, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar difundiendo esas imágenes. Hay un cierre temporal de fronteras donde tenemos una fecha en la que vamos a abrir los aeropuertos, por lo tanto, no sabemos cuándo se va a movilizar. El sector turismo está totalmente paralizado y con expectativas insertas para lo que queda adelante, ¿ok? Grandes pérdidas económicas. Aquí mi recomendación siempre ha sido tomar decisiones, ¿no? Hemos visto la decisión de Avianca. Si Avianca, con las espaldas financieras que tiene, ¿no? Como grupo económico, ha tomado esa decisión. Por lo que hemos leído, pues, su situación no era la mejor, ¿no? Y lo cerrado no en el mejor momento. Entonces, tomar la decisión de cerrar, ¿ok? Sus operaciones en Perú para buscar otros mercados donde tengan probablemente mayor rentabilidad, ¿no? Algo importante que yo lo mencionaba, el sector se va a reactivar primero con el turismo interno, ¿no? Hay que pensar en el turismo doméstico. Yo hablaba de cuáles eran los principales mercados emisores de turismo doméstico, ¿no? Muy cercano, ciudades como Chiclayo, como Chimbote, el mismo Cajamarca y, obviamente, Lima siempre será el mercado emisor más importante por la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Una alternativa sería vender productos futuros, es decir, consume mañana, paga hoy, consume mañana y esto permitiría aliviar, ¿no es cierto?, un poco el flujo de caja y cumplir con las obligaciones de corto plazo, ¿no? Pero lo más importante, hay que mantener el posicionamiento de marca, ¿sí? Y creo que es el momento de ser solidarios. Hemos visto muchas campañas de solidaridad. El consumidor está dispuesto a comprar una marca que se muestra solidaria en estos momentos. El servicio de delivery, algo que me parecía muy fácil de implementar, los protocolos están dados, la operación no es tan simple como parecía, ¿no? Voy a poner dos o tres barreras como ejemplo. Por ejemplo, en primer lugar, si necesitan, hablo de los restaurantes que tienen mayor afluencia, tienen que comprar, tienen que contratar, perdón, una enfermera con especialidad en salud ocupacional, ¿no?, en el trabajo. Por lo tanto, si en estos momentos hay una escasez de personal médico, imagínense ustedes si además tienen que buscar una enfermera y que ésta tenga una especialidad. Eso es difícil de encontrar en el mercado. En segundo lugar, les piden que los uniformes sean lavados todos los días, pues en estos momentos no hay lavanderías que atiendan, ¿verdad? Entonces, esa es una barrera que hay que superar también. Y, por ejemplo, tienen autorización para ellos mismos partir, ¿no?, o que vayan las personas a recoger la comida, pero obviamente eso implica otros mecanismos de atención, ¿no? Se había en algún momento reemplazado todo ese propio sistema de delivery por empresas que hacen servicio de misilio por aplicación, pero no hay ninguna forma, ¿no?, de controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en estos casos, ¿no? La oferta va a tener que seguir siendo virtual, ¿no? Las agencias de viaje una vez más van a tener que reinventarse. Ya fueron desintermediadas hace algunos años cuando las compañías aéreas dejaron de pagar comisiones, pues ahora nuevamente van a tener que reinventarse, ¿no? Y, bueno, los hoteles que ya algunos de ellos están operando, ¿no?, tienen que considerar que tendrán un menor aforo. Nuevamente, este año será un año de sobrevivencia. El sector construcción, ¿no?, veíamos igualmente un estudio comparativo antes entre el último trimestre del año, perdón, el primer trimestre del año y el primer trimestre del año pasado, ¿no?, en el que el año pasado sí había una mayor variación, ¿no?, un mayor crecimiento, ¿no?, y este año no hemos evidenciado el mismo comportamiento. Entonces, nuevamente, si antes entra la pandemia esta era nuestra fotografía, pues las expectativas no eran muchas, ¿no? Freno de producción, sementera, problemas de liquidez de las inmobiliarias, muchos proyectos inmobiliarios que pensaban empezar este año han tenido que postergar, ¿no? Generalmente una constructora tiene varios proyectos que va enlazando uno tras otro a tener que ampliar y el objetivo será mantener, ¿no?, al personal de confianza trabajando y lamentablemente, pues, aquellos que no están produciendo, ¿no?, probablemente sea uno de los que no continúen en la empresa, ¿no? Y hay un problema en la preventa también porque los bancos difícilmente van a otorgar facilidades crediticias a una persona que no puede demostrar sus ingresos permanentemente, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que hay tres actores, el consumidor tiene menor ingreso, los bancos tienen obviamente que velar por el retorno de su colocación, por lo tanto, sus evaluaciones crediticias serán más rigurosas y limitarán el monto a prestar y por otro lado, pues, las inmobiliarias que tienen precios y compromisos ya adquiridos, ¿no? Habrá probablemente una mayor oferta, ¿no?, y es apta sin duda en el precio, sobre todo de aquellos proyectos que necesitan liquidez, ¿no? Entonces, si el sector construcción está paralizado, el sector inmobiliario que va de la mano también, ¿no? Se va a reactivar poco a poco. Está vinculado al sector inmobiliario, lo dijimos, ¿no? Habrá una baja demanda post-pandemia y esto va a haber una oferta, dijimos, de inmuebles, tanto para vivienda como para oficinas, por lo tanto, se va a ver reflejado en el precio. Y para reactivar estos dos sectores, ¿no?, la banca va a tener que idear otro tipo de productos, probablemente con un financiamiento distinto, ¿no?, dando periodos de gracia o que en estos años de recuperación las cuotas sean menores, ¿no?, y poco a poco ir recuperando, ¿no?, probablemente al inicio solamente puedan cobrar intereses y no capital, ¿no?, y poco a poco ir ajustando las cuotas para ir recuperando también capital, ¿no? En el sector comercio, vamos, como decíamos, los consumidores gastan mucho más en productos esenciales, ¿sí?, en productos de la necesidad. Este, los supermercados tendrán un menor aforo justamente por el cuidado y los protocolos que deben seguir. Aquí hay una gran oportunidad para el comercio electrónico. Muchas empresas han seguido vendiendo, ¿no?, durante esta etapa a través de las plataformas como Mercado Libre o Líneo, ¿no? Claro, hay una comisión de por medio, pero han seguido vendiendo de igual manera, ¿no? Entonces aquí la decisión era o continúo vendiendo, ¿no?, a lo mejor no recuperando mi inversión, ¿no?, menores márgenes o pagando, gastando más en distribución, comisiones, ¿no?, o me endeudo para cubrir mis gastos operativos, pero genero intereses. Entonces la decisión del empresario, entendería yo, debe ir, pues, por recuperar liquidez, ¿no?, en la medida que tiene stocks. Y justamente hablando de ello, habrá mayor acumulación de inventarios en el consumo discrecional, ¿no?, la ropa, zapatos, en la región La Libertad, en la ciudad de Trujillo, ¿no?, hay una industria muy desarrollada, este año, pues, van a tener un año muy duro, ¿no?, y ya lo tenían, ¿no?, entonces este año va a acentuarse más. Se genera una oportunidad para el incremento del comercio electrónico como canal complementario, como lo señalábamos, ¿no?, y luego se pueden buscar nuevas estrategias comerciales, ¿no?, de venta, como decíamos, la venta a futuro, ¿no?, es importante, varias empresas lo están haciendo, el consumidor se vuelve muy solidario en estos tiempos, ¿no?, y estando próximos a abrir los mercados ya se podrían consumir, ¿no?, los restaurantes lo han hecho desde el principio, ¿no?, uno podía enviar una gift card, ¿no?, con un consumo futuro, ¿no?, pero se generaba cierta liquidez para la empresa. El sector transporte está paralizado, ¿no?, con excepciones, como sabemos, si hay el transporte humanitario, los vuelos humanitarios, y el transporte de carga ha sido reducido efectivamente porque solo transporta, pues, alimentos, ¿no?, o productos de primera necesidad. Se deben buscar estrategias, ¿no?, para garantizar la salud y seguridad de los usuarios, en ese sentido, esto aplica para todo lo que es el reparto, ¿no?, la distribución, hacemos referencia siempre a la última milla, cómo vamos a hacer para llegar al consumidor, a la puerta del consumidor, manteniendo las condiciones de salubridad, ¿no?, que en estos momentos todo el mundo exige, ¿no?, tanto el consumidor, ¿no?, como las autoridades y, obviamente, las empresas que se tienen que preocupar por protegerse y proteger a sus stakeholders. Algunas conclusiones, ¿no?, que sí parecen ser importantes en este momento por el impacto que están teniendo en algunos sectores a los que hemos hecho referencia. En conclusión, aquellas industrias que van a estar menos impactadas, ¿no?, porque igual hay un impacto, serán los alimentos para el hogar, ¿no?, y todo lo que es agro... la industria agropecuaria, ¿no? También, también van a tener un mayor movimiento, ¿no?, en lo que va del año, el segundo semestre, las empresas de telecomunicaciones, ¿no?, y aquellas que brindan servicios de tecnologías de información. Obviamente, en este camino a la transformación digital, en este camino a la digitalización de nuestros servicios y, sobre todo, en nuestros canales de distribución, va a haber una mayor presencia de las páginas, del e-commerce, ¿no?, a través, ya sea de las páginas web o de aplicativos móviles, como, por ejemplo, NAPE, ¿no?, o PLIN, ¿verdad? Las empresas van a tener que encontrar mecanismos para interactuar menos con los consumidores, por lo tanto, tienen que apelar a la tecnología. Otros de los sectores que hemos visto que tendrán impacto igualmente, pero que podrán, al menos, subsistir, el tema de la pesca, ¿no?, con la pesca de consumo humano directo, el segundo semestre, ¿no?, la minería, esperando que China se recupere y demande cobre, por ejemplo, ¿no?, la educación, ¿sí?, la educación a nivel secundario, primaria, secundario, y a nivel terciario, ¿no?, universitaria, técnica o universitaria, estamos cambiando nuestros modelos de negocio hacia la educación virtual y probablemente ya no regresemos a la educación presencial 100%, ¿verdad? Yo creo que se ha dado la gran oportunidad para desarrollar otro modelo de negocio, por lo tanto, deberíamos nosotros tener en consideración que las empresas educativas, las industrias, las instituciones educativas deben repensar sus modelos de negocio. Y los sectores más afectados, ya lo dijimos, ¿no?, el turismo, la industria de cine, teatro, entretenimiento en general, la inmobiliaria, por el requerimiento de inversión, ¿ok? Las personas en estos momentos estamos destinando más nuestros recursos limitados a productos esenciales y entregar las decisiones de inversión de largo plazo, ¿ok? Salvo que no tenga capital en este momento y pueda comprar, pues, en mejores condiciones, ¿no? Los centros comerciales y las tiendas por departamento también se van a ver afectados porque no se permite un aforo. Por más protocolo, un mayor aforo, ¿no? Por más protocolo que hayan establecido con líneas manteniendo la distancia social, desinfectando los zapatos o las suelas, las manos, ¿no? Yo creo que ahí las personas van a evitar lugares donde probablemente se puedan contagiar, ¿no? Es una cuestión de cuidado, ¿no? Entonces, mientras menos salgamos a las calles, menos expuestos estamos. Si ya tenemos que salir para trabajar, esa será la cuota de exposición, ¿no? En menos actividades que compliquen o puedan complicar nuestra salud. Hemos hablado también del sector construcción, la compra de vehículos se va a ver postergada y, pues, los restaurantes, el sistema delivery será un paliativo, más no la solución al problema. Todo esto se ve reflejado en un menor consumo, ¿no? Y, por lo tanto, obviamente, en el PBI del país. ¿Cuáles son los productos? En otra diapositiva, ¿no? Ya lo hemos dicho, aquellos que prioricen la salud, ¿no? El ejercicio al aire libre, o sea, los gimnasios van a estar cerrados, ¿no? Este consumo de vitaminas, alimentación saludable, comidas frescas, ojo, mucho apoyo al consumo local, ¿sí? Tenemos que despertar, yo hablaba de solidaridad, consume lo que el país produce, ¿ok? Consume lo que tus amigos, lo que tu entorno cercano produce. Tenemos que ser solidarios en este momento, ¿ok? Vamos a ahorrar, ¿no? En la medida de lo posible, porque ahora sí nos tomamos en serio que tenemos que guardar dinero para mañana, ¿sí? Evitar pagos de contacto, evitar pagos en efectivo, lo que sí va a haber un alto nivel de bancarización, eso es bueno, ¿no? Vamos a seguir siendo solidarios. Y, pues, bueno, toda la comunicación, educación en línea, ¿no? Tele conferencias, teletrabajo, mayor uso de redes sociales, ¿no? Y lo que sí se requiere, pues, es que las empresas de telecomunicación o nosotros contratemos, pues, mejores servicios de internet, ¿no? Con una mejor velocidad y conexiones de banda ancha. Las reuniones familiares se van a hacer por Zoom, ¿no? Video streaming, entretenimiento dentro del hogar, muchos videojuegos, ¿no? Netflix son las, digamos, los servicios que más vamos a consumir, ¿no? El resto, obviamente, como hemos dicho, se va a quedar, ¿no? Un poco este año, postergada para el siguiente, ¿no? Las decisiones y el consumo de los habitantes. El consumidor post-COVID tiene estas características, tendrá expectativas inciertas en los próximos 18 meses, o sea, ni siquiera está hablando que ya el próximo mes se va a recuperar el consumo, ¿no? Aquí esto hay que pensar y pensar en el corto plazo, ¿no? Y a ver qué sucede la segunda parte del año por si hay un rebrote de la pandemia, ¿no? Definitivamente, sus hábitos hábitos ya han cambiado. Nosotros necesitamos más o menos tres semanas para cambiar de hábitos, ¿no? Ahora consumimos más saludable y hacemos actividades, obviamente, más saludables. Acelerará su transformación digital, ¿no? Mayor uso de plataformas digitales, uso de chatbots, la comunicación será menos presencial, ya no querremos ni siquiera ir a un lugar a que nos atiendan, todo será a través de plataformas virtuales. Un consumidor hiperconectado y multicanal, ¿no? Este, teléfono, la web, el chat, ¿no? E-mail, etc. Mayor interacción con la tecnología, mayor autoservicio, no queremos interactuar con las personas, por lo tanto, las empresas lo que deben rápidamente poner en práctica son estos canales donde el consumidor pueda autoservirse. ¿Ok? Mucho cuidado con las fake news, ¿no es cierto? Tenemos muchas noticias, hay que esperar las fuentes oficiales, ¿no? Para no tomar decisiones apuradas, ¿ok? Eso sí es muy importante. Vamos a regresar a consumir y a satisfacer las necesidades básicas de las que más luego nos hablaba, ¿no? Este, de alimentación, vivienda, vestido, pero, y cuidado de la salud y punto, ¿ok? Lo otro no es importante ni prescindible en este momento. Habrá menor consumo y las inversiones se postergarán, ¿ok? Entonces, ojo con la venta de automóviles, ojo con la venta de inmuebles, ¿no? Requieren inversiones a mayor plazo, ¿ok? Lo que no sucede con los estudios, con los estudios pasa que muchas personas deciden aprovechar estos tiempos donde tienen mayor disponibilidad de tiempo, ¿no? Para prepararse para la recuperación, ¿no? Entonces, si hay una diferencia entre adquirir un vehículo y hacer una maestría, por ejemplo, cuando uno adquiere el vehículo saliendo de la tienda ya tiene una depreciación ese auto, vale menos, y el valor de reventa, obviamente, dependiendo de la marca, será menor. Sin embargo, cuando uno estudia una maestría, ¿no? hay una inversión en uno mismo, por lo tanto, cuando termina la crisis, las posibilidades de obtener un mejor contrato, un contrato mejor remunerado, ¿no? Son mayores, ¿sí? Lógicamente, se trata de una inversión, ¿no? Consumirá el entretenimiento en plataformas, ya decíamos que en perjuicio del entretenimiento fuera del hogar, lo que va a crecer son las plataformas, el consumo de plataformas dentro de casa, ¿no? Y los videojuegos, Netflix, las redes sociales, ¿no? Se constituyen estos cafés por Zoom, ¿no? Se ven, obviamente, beneficiados. Y está dispuesto a adoptar nuevos modelos de negocio que hemos estado viendo en los últimos, en las últimas, semanas, ¿no? Vemos el caso y yo hablaba, perdón, con algunas personas el caso de, antes de entrar a estas conclusiones, el caso de, por ejemplo, Viajes Pacífico que ha puesto a disposición su flota de vans y cústers para el transporte personal de las empresas, respetando los protocolos biosanitarios, ¿ok? Veíamos el caso de algunos hoteles, no solamente en Perú, ¿no? Sino en el mundo, he visto en el caso de Perú, la cadena de hoteles Casandina y en el mundo he visto a la cadena de hoteles Acor que están ofreciendo, en el caso de Casandina han lanzado el servicio Casandina Home, ¿no? Y en el caso del grupo Acor ha lanzado igualmente sus habitaciones, las están ofreciendo como vivienda, ¿no? Sin garantía además y en el caso del grupo Acor está lanzando incluso oficinas, ¿no? Para uso de oficinas. También vemos el caso de Patanitos, ¿no? También lo hemos comentado en diversos foros, ¿no? Ellos vendían sábados y accesorios, ¿no? Ya tenían una plataforma web bien desarrollada, lo que han incluido es la venta de productos o insumos de comida asiática, ¿no? Y la vía delivery, la entrega, ¿no? El grupo Aje está vendiendo directamente, ¿no? Sus productos. La pastelería San Antonio, ¿no? Ha hecho un mini market. El restaurante Rústica también anunciado que va a ofrecer la venta de comida por delivery, platos preparados por delivery, pero que también va a utilizar sus locales como almacenes de alimentación, ¿no? incluido todo lo que es bares y discotecas, pues, ¿no? Esto no va a funcionar. Ahora, eso hay que tener mucho cuidado igualmente respetando los protocolos sanitarios que se requieren en este momento, ¿no? Para cuidar a sus colaboradores pero también a los clientes, ¿verdad? Entonces, vemos algunos ejemplos, ¿no? y hay más de estos, cómo las empresas han tomado la decisión, en el caso de Avianca, de cerrar o en el caso de estas empresas a las que hemos hecho mención, de cambiar el giro mientras dure la crisis, ¿no? y la segunda parte del año donde diferentes se van a recuperar. La libertad como conclusiones finales ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, sin embargo, el impacto del COVID-19 en la región es mayor comparado con otras regiones, ¿no? Un plan de recuperación es crucial. El hecho que solamente el 28% de los hogares no tengan acceso a internet ha sido limitación, ¿ok? Pero lo que debería hacer es promoverse, ¿no? Mucho más la utilización de este tipo de canales. El comportamiento del consumidor ha cambiado después de la cuarentena obligatoria, seguiremos una cuarentena voluntaria, o sea, no es que el consumo vaya a regresar de la noche a la mañana, ¿no? Creo que hay que ir progresivamente, ¿sí? El consumidor poco a poco va a ir perdiendo miedo, ¿no? Es como cuando un niño aprende a caminar poco a poco, ¿no? Empieza gateando, da los primeros pasos y poco a poco hasta termina corriendo. Va a pasar exactamente lo mismo. Lo primero que va a haber es un confinamiento en el barrio, digamos, en la zona, en el distrito, ¿no? No nos vamos a movilizar muy lejos y poco a poco hasta ir perdiendo el miedo, hasta que aparezca la vacuna y hasta que veamos que si no somos obviamente parte de la población vulnerable, vamos a atrevernos un poco más. Por lo tanto, las empresas deberían orientar sus estrategias de marketing también a las personas más jóvenes, ¿no? Porque son las personas, las primeras personas que van a atreverse, entre comillas, a consumir, ¿no? El consumidor actual pondrá lo prioritario sobre lo importante, no vale decir voy a a a preocuparme por satisfacer las necesidades primarias y por lo tanto lo que voy a hacer o fisiológicas y por lo tanto lo que voy a hacer es preocuparme por mi salud, preocuparme por la alimentación y el resto queda a futuro, ¿no? Nuevas estrategias de ventas que permitan a las empresas priorizar la liquidez sobre la rentabilidad nuevamente, es un año de sobrevivencia, es un año en que tenemos que tener en consideración que tenemos que pasar, ¿no es cierto? esta etapa para más adelante crecer, ¿no? No podemos esperar tener rentabilidad por más que quisiéramos ojos, salvo que estemos vendiendo productos de alta demanda, ¿no? Como son productos de salud o de limpieza, ¿no? Mascarillas, gel antibacteriales, obviamente eso tiene un comportamiento extraordinario en estos temas, en estos tiempos, perdón. Las empresas deben diversificar su oferta y buscar que hacer productos y ofrecer productos con mayor demanda, digamos, de la diversificación y también digamos en consideración los ejemplos, ¿no? Y mucho cuidado aquí nuevamente segmentar bien a los clientes porque nos hemos dado cuenta ahora sí que quienes nos generaban los ingresos eran los clientes, ¿no? y al no estar los clientes ahora nos hemos quedado sin ingresos. Entonces, buscar canales alternativos para llegar a ese segmento de mercado, ¿no? Recuperar nuestros clientes y mantenerlos. y finalmente algunos retos para las empresas este año, ¿no? Salva guardar la salud financiera a través de los diversos mecanismos, es decir, bueno, es verdad también, aquí hay que hacer una diferencia entre las empresas formales y las empresas informales, ¿no? Hay un 70% de informalidad en el país, ¿no? El 95% de las empresas son micro y pequeñas este empresas, no todas han accedido a los beneficios, ¿no? Al plan de reactiva Perú o a los beneficios de reactivación de las pymes porque uno de los requisitos era no tener, no estar, ¿no es cierto? Estar, no estar informado, ¿no? En las bases de datos donde califican a los clientes ni tener deudas con la SUNAT, ¿no es cierto? Entonces, si ese ya era una barrera de entrada y muchas pequeñas empresas no tenían ese problema, no tienen acceso, ¿no? A esos sistemas. Entonces, ahí habría que buscar, ¿no? Este, ayuda, ¿no? Del Estado en la medida de lo posible. Se han, ha sido progresivo, ¿no? Se han estado abriendo de alguna manera otros sectores conociendo la realidad nacional, ¿ok? La, la, la informalidad en los distintos sectores ha, ha hecho, pues, que, 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 que modificar y adaptarse a la realidad, ¿no? Velar por la salud y seguridad de sus colaboradores. Esto es muy importante, ¿no? Si hay una empresa que está haciendo teletrabajo no tiene que hacer que las personas vayan al trabajo, ¿no? Que continúe haciendo teletrabajo en la medida de lo posible. Lo que se tiene que hacer es disminuir el flujo de personas, ¿no? Lo más que se pueda que vayan las personas que están haciendo las actividades esenciales en el trabajo y el resto podría continuar haciendo teletrabajo más aún si hablamos de población vulnerable, ¿no? hasta recuperar la normalidad de las operaciones, ¿no? Hay que esperar las fases y prepararse para ello. O sea, no esperar que el gobierno autorice para empezar a implementar. No, en estos momentos se deben trabajar los procesos, los protocolos, las formas como se va a medir, ¿no? El cumplimiento de los protocolos para no ser sancionados y castigados porque obviamente eso perjudicaría no solamente por la multa sino porque uno deja nuevamente de percibir ingresos, ¿sí? Otro reto para las empresas y muy importante es la gestión de sus colaboradores, ¿no? Estamos viviendo una etapa muy difícil, ¿no? Donde muchas veces se recomienda disminuir la remuneración, ¿no? Para mantener el trabajo, ¿ok? Entonces, antes de recurrir a una suspensión perfecta de labor o a despidos es mejor llegar a acuerdos con sus colaboradores para postergar pagos, qué sé yo, para mantener obviamente la cadena de pagos y que ellos puedan seguir de alguna manera vinculados a la empresa. Manejo de crisis frente a los clientes, ¿no? Eso también a través de las redes sociales deben cuidar la imagen. He visto en la televisión algunos colegios que han salido con sus pancartas reclamando, los padres de familia, descuentos superiores al 20, 30, hasta el 50%, ¿no? Porque hasta ayer tenían como plazo los colegios para presentar su estructura de costos, ¿no? Es evidente que hay menos costos, pero pues cada colegio maneja su estructura de costos. Yo digo, si ha habido una inversión en plataformas digitales, a lo mejor de esa manera se complementa o se equipara, ¿no? Pero si se están usando las plataformas Zoom y de manera gratuita, ahí no hay ninguna inversión, lógicamente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La gestión de la reputación corporativa. Esto es muy importante porque estratégicamente nos ha costado mucho trabajo mantener la imagen de una marca, ¿no? Entonces, imagínense perderla en estos momentos, ¿no? Entonces, hay que ser solidario por encima de todo, apelar más aún a la responsabilidad social corporativa en estos tiempos, ¿no? Y como dijimos al inicio, pues es una crisis económica, ¿no? Que estamos atrasando y esperemos que la crisis social no nos perjudique como se espera. Bueno, muchas gracias por la atención. Ha sido un gusto para mí poder compartir, me demoraba una hora exactamente en la presentación, quedo a su disposición para las preguntas que tengan ustedes por conveniente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.